Imaginen un funcionario del Fondo Monetario Internacional yendo en su 4x4 por el altiplano boliviano y en un momento dado divisa a un pequeño pastor rodeado de sus ovejas y se baja corriendo del coche, se dirige al pastor y le dice mire usted vengo con una misión internacional para analizar el impacto de la crisis en su país, en Bolivia, y me gustaría proponerle un pequeño juego. Si yo consigo averiguar cuál es exactamente la productividad de su explotación ganadera y le digo a usted exactamente cuánto ganó el año pasado y cuánto podría perder por la crisis, me regala usted una de sus ovejas. El pastorcito boliviano dice sí, claro, él nunca le habían hecho una propuesta de ese tipo. El hombre muy ilusionado corretea hacia el 4x4, saca una computadora, hace un modelo, establece las variables y después de un rato le dice al pastorcito boliviano efectivamente, usted cobró el año pasado 10.555 dólares de los cuales fue capaz de sacar un beneficio neto de 5.000 y eso estas ovejas le dieron una mayor y hace una descripción perfectamente detallada de su explotación. El pastorcito se queda absolutamente asombrado y le dice adelante, coja usted una oveja porque ha ganado. El hombre coge la oveja y cuando se está dirigiendo al coche el pastor le dice, un momento, si no le importa, si me puede usted dar la revancha, si yo le digo a usted dónde ha estudiado y dónde trabaja, usted me devuelve la oveja. Y el funcionario del FMI se queda desconcertado y dice adelante, dice, yo creo que usted es economista, muy posiblemente tiene un doctorado en economía, quizás por una universidad americana, Stanford o Harvard, y muy probablemente trabaja usted en el FMI, quizás en el Departamento de Análisis Económico y de Impacto. Pues se queda alucinado, esto es extraordinario, pero usted, ¿cómo puede saber esto? Dice, no, porque tengo 250 ovejas y se está usted llevando al perro. Gracias por ver el video. Bienvenidos de vuelta a Asignatura de Diversidad Biológica de los Grupos Humanos. Hoy lo que os traigo es algo un poco diferente. Se trata de un dosier monográfico sobre el pensamiento de una persona a la que vamos a entrevistar en el contexto de esta asignatura. Se trata de Gonzalo Fanjul Suárez, un especialista en migración, cuyo pensamiento me parece muy interesante ya que corrobora mayormente las conclusiones a las que llegamos a lo largo de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos. Es decir, la historia de la humanidad, tal y como hemos visto desde un punto de vista biológico y antropológico, es la historia de las migraciones humanas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo analizar también, desde una perspectiva contemporánea, cuál es la situación actual de la migración en el mundo y en Occidente. Para este monográfico, he recopilado más de 10 conferencias y entrevistas de Gonzalo Fanjul que están disponibles en YouTube, en las que trata sobre diferentes temas relacionados con la justicia social, la pobreza infantil, las migraciones y el panorama sociopolítico en Occidente en relación con todo el tema de la migración. A fin de hacer más accesibles estos contenidos, los he subdividido en diferentes entregas, intentando siempre agrupar los temas de tal manera que guarden relación entre sí. En la presente entrega, Gonzalo Fanjul nos expondrá cuáles son los acuerdos que tiene la Unión Europea con diferentes países de África en materia de ayuda oficial al desarrollo y, en general, cuál es la situación de la ayuda oficial al desarrollo a nivel de todo el mundo, teniendo en cuenta, por ejemplo, los casos de Estados Unidos, de Australia o de Nueva Zelanda, entre otros. En la segunda parte, nos expondrá también cuáles son sus propuestas migratorias alternativas en relación a toda la crisis de refugiados que hemos vivido y en relación a un incremento de los números totales de migrantes económicos que existen actualmente en el planeta. Y que, lejos de ser un problema, Gonzalo Fanjul tiene una visión bastante optimista de esta situación y de cómo podemos alcanzar unos resultados mucho más interesantes para todos los actores involucrados. Sin más dilación, les dejo con Gonzalo Fanjul. Muchas gracias. ¿Cómo hacer que la movilidad humana optimice su impacto sobre el desarrollo, tenga el mayor impacto posible sobre los países de origen? Y aquí conviene también desmontar uno de los mitos mejor arraigados en este debate de las migraciones, arraigado incluso entre las ONGs de desarrollo y entre quienes están en este ámbito, y es que hay que ayudarles a no emigrar. Hay que invertir más en los países en desarrollo para que no emigren. La posición, en primer lugar, a mí me parece paternalista. Yo no quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no. Los países en desarrollo se tienen que desarrollar porque sí, porque es justo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo inteligente desde un punto de vista de desigualdad global. Y a partir de ahí, lo que la gente quiere hacer para prosperar debería ser su propia decisión. Esto debería estar sujeto, digamos, a un sistema controlado. Pero es que además, la mayor parte de las veces en las que se plantea este asunto se plantea en el contexto de África, de África subsahariana en concreto. Y lo que ocurre es que la realidad se parece más a este gráfico que al fenómeno de hay que ayudarles a no emigrar que está en el imaginario público al que me refería antes. Para emigrar, necesitas tener una acumulación de capital y de educación de la que carecen la inmensa mayoría de los ciudadanos de África subsahariana. La emigración es el resultado, digamos, de un proceso de acercamiento a clases medias de economías emergentes o por lo menos economías de renta media-baja. Eso explica que los fenómenos migratorios se van intensificando a medida que las regiones del planeta se van acercando a ese punto de salida. África no ha empezado a emigrar porque la mayor parte de los africanos están en esta banda de la población más pobre que no tiene esas capacidades. Por lo tanto, todo lo que hagamos para incrementar la ayuda en África, para hacer programas de resiliencia, para mejorar la institucionalidad, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad, todo eso tiene todo el sentido desde la perspectiva de la ayuda al desarrollo y de la solidaridad internacional. es justo, es deseable, pero no tiene nada que ver con las migraciones. Nadie va a retornar o a dejar de salir por el hecho de que nosotros estemos invirtiendo allí. El problema es que esto no es inocuo, esto no es simplemente un ejercicio neutro en donde yo invierto ayuda y esa ayuda simplemente no tiene los efectos que yo esperaba que tuviese. El problema es que esa ayuda establece una condicionalidad perversa que distrae recursos de la cooperación. Es interesante en este mismo papel de Michael Clemens el análisis que hace sobre los costes de oportunidad para otras políticas de desarrollo. Estaba haciendo ayer los números así un poco a vuela pluma solo en materia de salud global. En las tres enfermedades clásicas de la agenda de los ODM que eran malaria, VIH y tuberculosis, el gap financiero, es decir, la parte de la agenda global que en este momento está sin financiar, se acerca a los 16.500 millones de dólares en el año 2020, que son los números que daba el Overseas Development Institute, un think tank de Londres, en donde calculaba que solo entre los años 2014 y 2016 la Unión Europea había invertido 17.000 millones de euros en políticas directamente relacionadas con el control migratorio. La pregunta es qué hubiese ocurrido con el SIDA, la malaria y la tuberculosis si la Unión Europea hubiese invertido esos recursos en esto y no en las políticas de control migratorio. Y esta fantasía que alimenta programas como por ejemplo el Fondo Judiciario de la Unión Europea, en realidad lo que esconden es ese ejercicio de chantaje o de soborno al que me refería antes. Un gobierno como el de Níger colabora con la Unión Europea para crear agujeros humanos como el de Agadez y a cambio la Unión Europea invierte cantidades millonarias de recursos en programas de desarrollo en su país. Es un principio viejo y yo diría que incontestable que es la ayuda como mecanismo para ganarme el favor de gobiernos de los que necesito su adquiescencia para conceder una licencia de explotación minera a una compañía mía o puede ser apoyarme en un conflicto en la región. Es decir, hay muchas razones en este caso una razón vinculada con la migración. Lo que ocurre es que no hemos nacido ayer no venimos de la nada. Mobutu existió existieron todos los regímenes autocráticos a los que las potencias donantes apoyaron durante la Guerra Fría y durante un tiempo renegamos de aquella lógica. Por eso es sorprendente que lo estemos repitiendo ahora casi de manera calcada con un lenguaje muy sofisticado como hacemos toda la ayuda con una retórica pues de la eficacia de la ayuda de la causa raíz de las migraciones pero la práctica haciendo exactamente lo mismo firmar un acuerdo de repatriación con un gobierno como el de Níger o como el de Sudán. Como digo este es el primero de los principios sobre los que se sustenta esto que es el del carácter lubricante de la ayuda. El segundo es un principio que es más nuevo pero que este sí es mucho más contestado a diferencia del primero y es la ayuda al desarrollo como freno de la movilidad humana. Ese argumento de las causas raíz de la inmigración que me refería antes. Lo bueno es que de este asunto no sólo hablan académicos y gobiernos donantes muy tradicionales sino que nuestro mismísimo Mariano hace declaraciones sobre este tema en la época de la cumbre de la valeta no me acuerdo si fue exactamente antes o después y dice tenemos que conseguir que los países africanos tengan un nivel de vida digno porque nos interesa y por razones humanitarias. Hasta ahí de acuerdo. ¿Se acuerdan del plan Marshall? Ahí ya... Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Se están empezando a hacer cosas. Federica Mogherini la ministra de Exteriores de la Unión Europea ha firmado acuerdos con Nigeria con Níger con Etiopía. Lo he apoyado mucho porque es la postura la que creo y la que llevamos practicando a nivel bilateral desde hace tiempo con varios países de África. Si a nuestros vecinos les va bien a nosotros también nos irá bien. Decía Mariano. En fin, es muy difícil estar en desacuerdo con él. Si yo tuviese los 16 años de mi hija y tuviese que hacer un examen gramatical me fijaría en algunas palabras. Ya se están empezando a hacer cosas. A mí me encanta cuando habla de cosas porque se están haciendo cosas. Este era el momento en el que España había disminuido un 70% los recursos de la ayuda porque él dice que esta lógica la ha apoyado mucho pero no la ha apoyado con sus recursos está disparando con balas ajenas pero lo que no miente desde luego es que esto lo llevamos practicando a nivel bilateral durante muchos años porque esto es algo que nos inventaron ellos se lo tienen que agradecer al Partido Socialista pero lo llevamos aplicando en España desde hace bastante tiempo. Cómo los partidos conservadores de la Unión Europea los partidos socialdemócratas de la Unión Europea los partidos que en realidad tienen alguna aspiración de gobernar dentro de la Unión Europea en el pasado ahora o en los próximos años han llegado a convencerse por completo de esta lógica para mí es un misterio absoluto pero la realidad es que se han convertido por completo. La razón por la que empiezo hablando de los mitos es porque este es un sistema absolutamente intoxicado por los mitos es decir nuestros puntos de partida a la hora de hablar de migraciones en general en el debate público son a menudo erróneos en su mayoría y ojo que esto es diferente de la ayuda humanitaria y de emergencia dirigida a poblaciones vulnerables en campos de refugiados es completamente diferente en ese sentido la ayuda está absolutamente justificada y en mi opinión es mucho menor de lo que debería ser pero lo curioso es que esa contaminación política se está trasladando también al ámbito presupuestario a una batalla que es extraordinariamente delicada a lo mejor alguno tuvo oportunidad de ver la presentación del informe 8watch que es un informe que hace la coordinadora de ONG europea concor y que se publicó recientemente hace pocas semanas una versión española ellos hacen todo un argumento relacionada con lo que denominan la ayuda genuina versus la ayuda inflada es decir todos aquellos elementos que en este momento están inflando los presupuestos de la ayuda pero no correspondían a lo que algunos expertos consideran ayuda genuina es decir ayuda estrictamente dirigida a la erradicación de la pobreza ¿de qué estamos hablando? estamos hablando por ejemplo de condonación de deuda yo sé que la condonación de deuda es muy discutible porque para muchos países librarse de su deuda es muy relevante el problema es cuando ocurren cosas como las que han ocurrido en España por ejemplo donde los años 2014 y 2015 nos hemos movido en azul la ayuda genuina por cierto nos hemos movido aproximadamente en tasas sobre PIB del 0,12% y de repente hemos saltado al 0,32% en el año 2016 eso se hace gracias fundamentalmente a una operación de deuda al gobierno cubano bueno yo no pongo en duda la importancia de condonarle la deuda a Cuba lo que cuestiono es el hecho de que el único incremento que se produzca la ayuda entre los años 2015 y 2016 se produzca por esta vía en otros países el problema es diferente en otros países por ejemplo empieza a cobrar una importancia absolutamente desproporcionada la ayuda a los refugiados en el país de destino sabéis que durante la parte inicial del periodo de estancia de los refugiados en el país de destino todos los recursos que se destinen se consideran ayuda al desarrollo eso ha hecho que cinco países Grecia, Italia, Bulgaria Austria y Hungría hayan destinado en el año 2016 más del 50% de su ayuda oficial al desarrollo a los refugiados en su propio país no me imagino cuál es el presupuesto de Hungría de ayuda considerando que Hungría los echa patadas en cuanto aparecen por la frontera deben destinar 14 pesetas a la ayuda pues siete se las han gastado en expulsar refugiados hay otros cinco países que han destinado aproximadamente un 15% el problema es que entre esos países hay donantes tradicionales de la importancia de Alemania Bélgica o Dinamarca es decir que en la medida en que este debate se incruste lo que vamos a tener es países que se acercan a sus objetivos internacionales de cooperación internacional pero lo hacen por vías que no tienen nada que ver con los objetivos tradicionales de la cooperación internacional de hecho ahora hay todo un debate abierto en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo precisamente para flexibilizar las consideraciones de lo que es ayuda y de lo que no es ayuda es decir que estas cifras de ayuda inflada que según veis en el informe de Eidwatch si las cosas continuasen como están en el año 2052 dentro de unos 30 años aproximadamente igualaría las cifras de ayuda genuina pero bueno las cifras en el año 2016 son aproximadamente como de una cuarta parte en la medida en que esta normativa se vaya flexibilizando lo que vamos a tener es una ayuda completamente distorsionada hay países que realmente se lo creen y hay actores en este ámbito que realmente creen que esto puede funcionar y es donde me refería a la izquierda como problema en mi opinión el sector del desarrollo y de la cooperación tiene lo que Van Pritchett llamaba el prejuicio sedentario es decir la idea de que la gente debe desarrollarse en su lugar de origen la idea de que la gente debe responder a la imagen que tenemos de ellos un negrito atado a una cabra lo cual a mí me parece extraordinariamente paternalista la idea de que el desarrollo solo se tiene que producir en los países de origen esa idea de que hay que ayudarles a no emigrar la inmigración segura e informada es un mecanismo de desarrollo como otro cualquiera y yo diría que mucho más relevante que prácticamente cualquier otra herramienta de desarrollo por lo menos de progreso personal y comunitario que nos pudiésemos plantear comparto por completo la idea de que hay que ofrecer oportunidades pero en ningún caso la idea de que hay que ayudarles a no emigrar porque francamente no quiero sacar de la ecuación una variable que es tan relevante pero hay otros gobiernos que ni siquiera se molestan en esos sofismas buenistas hay otros gobiernos que lo que vienen a decir es no me importa que ocurra con la ayuda en la medida en que sea útil para nuestros objetivos de control migratorio y luego está nuestro gobierno a mí me encanta nuestro gobierno tiene la intuición yo diría que lo saben perfectamente cuando uno habla con ellos a puerta cerrada lo reconocen abiertamente que esto de la ayuda como mecanismo para detener los flujos no funciona pero nuestro gobierno tiene problemas más pedestres y es que no tienen un duro y la cooperación delegada es decir la cooperación que gestionan del fondo fiduciario es decir de fondos de la Unión Europea se ha convertido en uno de los pocos mecanismos que tienen para ir un paso más allá de las contribuciones obligatorias que tienen que hacer a los organismos internacionales o a la Unión Europea España la ECID apoya esta idea porque entre otras cosas son recursos para hacer proyectos que de otra manera no podría hacer proyectos por ejemplo de promoción de la producción del anacardo en el norte de Mali se están haciendo por ejemplo programas de resiliencia en Mali programas de resiliencia quiere decir programas dirigidos a agricultores que operan en situaciones de vulnerabilidad extrema es decir para tratar de fortalecer su capacidad de producción programas de seguridad alimentaria muy básicos la emigración está en cuatro universos diferentes de esa realidad en último término el que emigra de esa región es porque mucha gente ha hecho un esfuerzo para que puedan emigrar son normalmente la gente que tiene mejores condiciones en ese sentido o es gente que está en zonas rurales pensar que tú vas a detener la emigración de esas regiones invirtiendo en esa zona o peor aún que esto lo han forzado los holandeses pensar que la gente va a retornar después de haber emigrado porque tú has hecho un programa de resiliencia en mitad de ninguna parte en la zona rural de Mali yo creo que es una fantasía absoluta pero es que además hay muchos autores que sugieren que esto limita la eficacia de los programas en la medida por ejemplo en la que una buena parte de los recursos se invierten en varones jóvenes que son los potenciales inmigrantes por oposición por ejemplo a la inversión en mujeres o en niños es decir en poblaciones que en el caso africano emigran con niveles de intensidad más bajos que los de los hombres jóvenes hay que ser holandés de hecho los holandeses lo piensan para creer que alguien dejaría de salir de Mali o peor retornaría porque se está haciendo un proyecto del anacardo en una región absolutamente devastada por el cambio climático y sin embargo los holandeses lo piensan bueno ante esto se están planteando muchas ideas que traten de evitar la vinculación entre la ayuda y las políticas migratorias y por lo tanto se está invitando a las instituciones europeas y a los gobiernos a tomar decisiones de sus políticas de ayuda al desarrollo sobre la base de los hechos y no sobre la base de prejuicios ideológicos o de prejuicios políticos o geoestratégicos hay organizaciones que se están replanteando colaborar con este tipo de programas hay muchas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero de este fondo fiduciario hay una de ellas Médicos sin Fronteras que se ha negado a recibirlo porque ha dicho que no van a colaborar con una política que en realidad tiene objetivos que son contrarios a su propia misión lo cual me parece francamente un argumento muy legítimo yo he tenido esta conversación con Oxfam Oxfam por ejemplo me decía uno de nuestros proyectos más importantes en el chat es un proyecto financiado por el fondo fiduciario somos perfectamente conscientes de que este proyecto no sirve para retener a la gente aún así 20 millones de euros gastados en un proyecto de resiliencia en el chat eso no tiene precio bueno tiene precio de 20 millones pero quiere decir que tiene un valor absolutamente extraordinario es decir que el dilema es difícil no colaboro con esto pero al mismo tiempo que hago renuncio a un proyecto que en realidad tiene todo el sentido excepto para lo que la Unión Europea decía que tenía sentido yo estoy insistiendo mucho yo tengo muy buena relación con Oxfam porque trabajé allí durante mucho tiempo muy buena relación con Save the Children con Ayuda en Acción a quien me quiera oír le estoy dando la matraca permanentemente sobre la responsabilidad de las ONGs de desarrollo y de las agencias de desarrollo públicas y comunitarias por lo menos para que no digan que hay que ayudarles a no emigrar y además para que empecemos a pensar en alternativas para vincular la ayuda al desarrollo con las migraciones y sobre todo cuando las razones por las que tú has distorsionado la ayuda desaparecen cuando los gobiernos que han introducido esas condicionalidades llegan a la conclusión de que ya no sirve para lo que les servía lo que hacen es sencillamente descartar la ayuda como tal es decir que la ayuda se hace mucho más vulnerable políticamente de nuevo los que quizás los que tienen miedo a mayores recordarán la sucesión de cumbres que tuvieron lugar durante los años 90 las cumbres de seguridad alimentaria de medio ambiente las cumbres que empiezan a partir de los años 2000 de calidad de la ayuda la cumbre de Roma la cumbre de Acra la cumbre de Busan son cumbres que en un contexto muy concreto que era el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio y de un periodo dulce un momento históricamente dulce de la ayuda lo que hicieron fue mejorar la calidad de los recursos de la cooperación internacional sobre la perspectiva de la mejora del impacto el alineamiento con los verdaderos intereses de los países el fortalecimiento de las instituciones receptoras de la ayuda lo que en la cumbre de Busan se llamó un acuerdo de fondos a cambio de eficacia basado en la transparencia la confianza el mutuo respeto y el aprendizaje eso fue la ayuda durante un tiempo y creo que funcionó bien y de hecho si uno mira el papel que la ayuda jugó durante los años de la aplicación de los objetivos de desarrollo del milenio entre el año 2000 y 2015 desde luego es una agenda absolutamente inacabada nos quedamos muy lejos de los objetivos que se habían planteado pero probablemente nunca la historia ha vivido en un periodo tan corto un proceso de desarrollo y de reducción de la pobreza tan relevante como el que sucedió entre los 25 años que fueron entre 1990 y 2015 fueron años en donde países como China empezaron a remontar el vuelo igual que el sudeste asiático en donde vimos caer de manera continuada el número de personas que pasan hambre vimos disminuirse prácticamente a la mortalidad el número de niños que mueren antes de cumplir los cinco años vimos toda una serie de cosas que no dependieron exclusivamente de la ayuda pero en donde la ayuda jugó un papel relevante jugó un papel como motor de financiación en primer lugar sobre todo en economías de ingreso bajo pero sobre todo como palanca de otros muchos efectos que contribuyeron al desarrollo de esas regiones este gráfico se denomina el elefante de Milanovic Milanovic es un economista muy famoso Branco Milanovic un economista de la desigualdad muy conocido antes de que llegase Thomas Piketty pero es un economista del desarrollo y Milanovic lo que hace en este gráfico de una manera simple es proporcionar una fotografía de cómo ha crecido la riqueza del mundo en el periodo entre 1988 y 2008 que es el periodo de expansión de la globalización justo antes de la crisis financiera de 2008 y cómo se han repartido esos beneficios es decir que todo lo que aparece por encima de esta línea dentro del elefante significa que ha crecido ha mejorado la situación de la población ese crecimiento real lo establece aquí si la situación ha mejorado un 10% un 20% un 30% un 40% es decir si estaba en 100 estoy en 120 en 130 y este incremento real de la situación de la población durante este periodo lo vincula a la situación relativa de la población durante el mismo periodo es decir no solo dice cómo ha mejorado el mundo sino quién ha mejorado dentro del planeta y esa es la lectura que hay que hacer del gráfico aquí en esta parte de la izquierda del gráfico está la población más pobre del planeta África subsahariana aquí en este punto prácticamente cercano a cero están los países más pobres de África subsahariana la República Centroafricana Eritrea Zimbabue países que se han encontrado prácticamente en situación de estados fallidos durante mucho tiempo y lo que vemos es que esta parte de la población más pobre del mundo en realidad ha ganado muy poco durante este tiempo pero a partir de ahí a medida que va mejorando relativamente la posición de los países a medida que vamos saliendo todavía dentro de África subsahariana África del Norte América Latina Asia es decir las economías emergentes estas han ganado mucho durante este periodo han visto como su renta se incrementaba prácticamente un 70 incluso un 80% dependiendo de las regiones lo que se ha producido en América Latina durante este periodo incluso en países que venían de situaciones por ejemplo de alto endeudamiento lo que se ha producido es absolutamente revolucionario no habíamos conocido en ningún momento de la historia un crecimiento y un nivel de desarrollo y una aceleración de los procesos de desarrollo similares a los que hemos visto por ejemplo en Asia Occidental en países como China como Singapur países que hace sólo 50 o 60 años se encontraban en una situación parecida a la de Centroamérica y hoy compiten con las economías más desarrolladas en muchos de estos ámbitos es decir lo que se ha producido es que hay mucha más gente miles de millones de personas que se han incorporado a la clase media global esto que duró ese periodo de alguna manera ahora está desapareciendo de manera mágica de alguna manera ahora en el año 2018 en un contexto político y económico diferente al que vivimos en la primera década de este siglo en mi opinión lo que está ocurriendo es que estamos en un proceso en materia de operación y de doctrina de la ayuda absolutamente regresivo pero Europa lo ha hecho igual modo como siempre lo hace Europa utilizando una retórica buenista una retórica pro desarrollo pro derechos humanos y haciendo en la práctica algo exactamente igual de lo que están haciendo los Estados Unidos o lo que están haciendo otros la ayuda como herramienta de chantaje o de soborno en las regiones en donde pueden ejercerlo en donde la ayuda sigue jugando todavía un papel muy relevante y ese es el caso claramente de África subsahariana también de África del Norte y de otras regiones del mundo como Asia Central y al hacerlo Europa está cruzando cualquier tipo de línea no ya desde un punto de vista ético sino en mi opinión desde un punto de vista legal esta fotografía que utilizaba para abrir la conferencia es una fotografía del puerto de Trípoli en Libia en Libia se firman acuerdos con gobiernos cuyos funcionarios firman por la mañana en el ministerio y por la noche organizan las mafias a los inmigrantes para que pierdan la vida en el estrecho Libia que a todos los efectos es un estado fallido está firmando acuerdos con un país tan supuestamente civilizado como Italia Europa sigue jugando un papel enormemente relevante en África la ayuda dirigida a África en el año 2015 los últimos datos cerrados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE habla de algo más de 50 mil millones de dólares y sobre todo el compromiso de los donantes europeos con África es indiscutible en la lista de los 10 donantes cuya parte de la ayuda se destina principalmente a África están fundamentalmente países europeos tiene un efecto enormemente relevante en otros ámbitos de la política europea con África como por ejemplo las políticas de adaptación al cambio climático o en general las políticas de reducción de emisiones en las políticas comerciales en las políticas de fortalecimiento institucional mucho más allá de lo que tiene que ver con la ayuda es decir que la cooperación sigue jugando un papel muy relevante se hicieron algunos de los mejores programas de cooperación algunos programas de cooperación muy precipitados muy orientados a gastar un dinero para el que las instituciones españolas no tenían capacidad de gastar y de hecho se mete mucho dinero en generar por ejemplo el fondo del agua en Naciones Unidas y se hacen las cosas de manera un poco precipitada pero lo cierto es que son años muy buenos pero la otra cara de esa moneda eran los acuerdos de repatriación migratoria o los acuerdos de control migratorio yo recuerdo estar en el puerto de Dakar haciendo una entrevista para Oxfam donde trabajaba en el año 2006 y ver entrar una patrullera de la Guardia Civil con un cabo de la Guardia Civil como uno se los imagina apoyado con la camiseta en el este que yo francamente pensé que no había salido de Motril y esto ha ocurrido en Mauritania ha ocurrido en Senegal es decir es exactamente el mismo modelo el modelo de securitización externalización y crecientemente privatización de las políticas migratorias parte de las cuales es poner la ayuda al servicio de una lógica en la región la ayuda al desarrollo sirve para lo que sirve que es para aliviar el sufrimiento para promover procesos de desarrollo para transferir conocimiento para reducir las desigualdades sirve para lo que siempre ha servido y francamente es el chocolate del loro estamos hablando en términos de transferencias internacionales de recursos cuando uno lo compara con la inversión extranjera directa con las inversiones financieras con las remesas la ayuda al desarrollo siempre opera muy por debajo pero la realidad es que sobre todo en situaciones de sufrimiento humanitario la ayuda al desarrollo juega un papel fundamental juega un papel fundamental por ejemplo en economías de rentas medias en transferencia de conocimiento donde no se trata tanto de la cantidad de dinero que des sino del tipo de ayuda que tú hagas y que permite promover procesos de innovación o de transformación en sociedades la ayuda al desarrollo es buena por muchas razones entre otras por el modo en el que supone una expresión de la solidaridad de las sociedades que las destina hay otros muchos conflictos de donde proceden algunos de los refugiados que están viniendo a la Unión Europea en donde sí creo que la Unión Europea podría hacer mucho más el conflicto sirio no es un conflicto olvidado pero el conflicto de la República Centroafricana sí es un conflicto olvidado Sudán del Sur la autocracia de Seiya Safewerki en Eritrea las matanzas que se producen en el norte de Nigeria las limpiezas que se están produciendo todavía en Malí esos son conflictos olvidados esos son conflictos a los que la Unión Europea y la comunidad internacional ha dado la espalda salvo por intervenciones puntuales casi espasmódicas ahí es donde yo creo que se podría hacer mucho más sin embargo yo sí creo que hay una vinculación directa entre las políticas de desarrollo y las políticas de migración es decir creo que es posible vincular la ayuda al desarrollo con las migraciones pero yo propongo hacerlo de una manera completamente diferente bajo programas diseñados como ayuda al desarrollo para garantizar oportunidades para esas personas y para sus países de origen las consecuencias para mí podrían ser absolutamente extraordinarias y lo muestra este ejemplo que desarrolló el Center for Global Development en el caso de Haití en el año 2010 se produce el terremoto en Haití y Estados Unidos recuerden administración Obama era otro universo en el año 2010 la administración Obama despliega su paquete de ayuda de emergencias el paquete habitual reconstrucción educación agua potable sanidad todo lo que ustedes puedan imaginar para hacer frente a una emergencia de la envergadura de la de Haití pero el Center for Global Development el centro para el desarrollo global que es uno de los think tanks más importantes de los Estados Unidos Michael Clemens en concreto le propone al gobierno de los Estados Unidos que además de hacer todo eso permita que 2.000 haitianos vengan a trabajar de manera temporal a los Estados Unidos con visas de trabajo temporal en el sector de la agricultura como uno de los mecanismos para generar recursos en un momento en el que la economía de Haití estaba destrozada el gobierno estadounidense recibe bien esa propuesta y empieza un proceso tortuoso de decisión que tiene que pasar por la Cámara de Representantes y por el Senado las 2.000 personas se van reduciendo hasta quedar finalmente en el año 2014 en un grupo de 14 personas 14 inmigrantes haitianos que son admitidos en el país es ridículo desde un punto de vista cuantitativo pero es extraordinariamente relevante para hacer casi un experimento académico y eso fue lo que documentaron los investigadores del Center for Global Development en un periodo de tan solo uno o dos meses cada uno de esos inmigrantes había multiplicado por dos el ingreso anual de todas sus familias por dos en tan solo uno o dos meses el 85% de los recursos que generaron trabajando en los Estados Unidos retornaron a sus hogares en forma de remesas hogares que habían sido elegidos por ser directamente afectados por el terremoto algunos de los hogares más devastados por el terremoto pero lo más interesante para mí fue la tercera parte no solo generaron 3.000 dólares por persona para cada uno de ellos en ese periodo sino que dejaron cada uno de ellos de riqueza en los Estados Unidos 4.000 dólares aquí todos ganan en ese ejercicio mi pregunta es si en vez de 14 hubiesen sido 1.400 14.000 1.400.000 1.800.000 como yo les propongo ¿qué ocurriría si las agencias de desarrollo de los países ricos hiciesen que esta línea fuese una de las líneas de trabajo con los países en vías de desarrollo? no solo mandar dinero para hacer proyectos sino también permitir que la gente se busque la vida a través de programas que no cuestan dinero que los necesitamos porque pueden estar orientados de manera casi quirúrgica a sectores donde los necesitamos y que pueden ir dirigidos a poblaciones que las necesitan así que lo que me gustaría es en esta segunda parte de mi presentación explicarles dónde creo que está la alternativa y para mí hay un punto de partida ético fundamental y es este señor que ustedes ven aquí es John Rawls el filósofo político estadounidense John Rawls quizás alguno lo recuerde desarrolla en los años 70 en su teoría de la justicia la tesis del velo de la ignorancia él reconoce explícitamente que él habla en el contexto de un estado él no habla en términos internacionales pero después otros filósofos políticos como Joseph Karens han desarrollado esta idea el velo de la ignorancia lo que viene a decir su teoría de la justicia es que si nosotros estuviésemos en una posición primigenia en donde ignorásemos las condiciones en las que nacemos en las que llegamos al mundo si no supiésemos si somos hombre o mujer si somos altos o bajos si somos negros o blancos si somos bolivianos o españoles si no supiésemos nada de eso ¿qué consideraríamos justo o injusto? si sabemos que tenemos la posibilidad de ser mujer admitiríamos que una mujer por hacer el mismo trabajo que el hombre cobre un 30 o un 40% menos de salario admitiríamos que por el hecho de tener una discapacidad no tuviésemos acceso a los mismos servicios que tienen los demás admitiríamos vivir en un estado de apartheid si pensásemos que tenemos la posibilidad de ser de un color diferente al color blanco es una lógica sencilla que ayuda mucho a entender el concepto del determinismo del código postal del castigo del código postal la idea de que el lugar en el que naces puede determinar tus derechos fundamentales en la vida de una manera absolutamente devastadora mucho más allá que tu sexo que tu condición sexual que tu color de piel es decir la idea de que existe un derecho a emigrar está reconocido en la carta fundamental de los derechos humanos simplemente porque existe un derecho a prosperar porque de la posibilidad de moverse en ocasiones depende la posibilidad de disfrutar de otros derechos fundamentales reconocidos en esa misma carta y para mí esa es la pregunta fundamental que nos debemos hacer porque yo considero que la emigración es un derecho fundamental en la medida en que es un derecho que refleja la aspiración a la dignidad y a las oportunidades y al progreso de un ser humano dicho de otro modo el pasaporte en ningún caso puede condicionar derechos fundamentales y nosotros podemos elegir tener un sistema más abierto más cerrado e intentar gestionarlo del modo en el que sea posible pero en el momento en el que una persona está aquí con nosotros con independencia de su situación administrativa esa persona es en primer lugar un ciudadano o una ciudadana sujeto exactamente a los mismos derechos yo diría que a las mismas obligaciones si les dejásemos pagar impuestos pero desde luego a los mismos derechos que tenemos todos nosotros a partir de ahí ese punto de partida ético mi propuesta yo la estructuro como en tres escalones tres pasos que hay que dar el primero de ellos es aguantar las líneas es casi una estrategia de trinchera en este contexto en el que nos estamos moviendo hay muchas cosas que están mal pero hay algunas que están muy bien que ya hemos aprobado ya hay una convención internacional de refugiados del año 51 ya hay una convención internacional de derechos del niño del año 89 ya hay directivas de la unión europea que trasladan esas normas de protección internacional a nuestras normas y leyes que las trasladan si tenemos eso cumplamos eso en primer lugar no demos un paso atrás no cuestionemos aspectos que ha costado construir casi medio siglo en donde Europa ha invertido mucho mucho capital político y mucho esfuerzo yo creo que una de las consecuencias graves de la respuesta de Europa es la pérdida de credibilidad y de legitimidad en el ámbito internacional con qué cuajo vamos a ir mañana a los keniatas a decirle que no cierre el campo de Dada por ejemplo cuando nosotros estamos expulsando a nuestros refugiados que en términos numéricos son cifras mucho menores de nuestras propias costas por lo tanto esa para mí es la primera medida la segunda medida tiene que ver también con la protección internacional de refugiados o de desplazados forzosos esas categorías que ahora amparan a quienes se ven obligados a salir de su país de origen obligados digo por estas condiciones por conflictos o por otras en realidad son categorías muy restrictivas reflejan un mundo después de la segunda guerra mundial pero no reflejan el mundo del año 2017 el profesor Alexander Betts de la Universidad de Boston ha acuñado un término que llaman los migrantes de supervivencia es decir todos aquellos que forzosamente deben salir de su país de origen y muchos de los cuales no están sujetos digamos a las normas de protección internacional estoy hablando por ejemplo de los refugiados climáticos el centro de Noruega para los refugiados calcula que en el año 2025 el número de refugiados actual se podría doblar si consideramos a toda la gente que debe salir de sus países de origen como consecuencia de shocks naturales extremos una inundación en Mozambique la variabilidad extrema de las lluvias sequías seguidas de lluvias torrenciales en Mauritania por ejemplo yo tuve oportunidad de visitar estas comunidades en Mauritania con un programa de desnutrición y es absolutamente devastador el modo en el que las poblaciones han sido expulsadas a Noachot o a Noadibú porque no tienen ningún tipo de recursos en el campo poblaciones trashumantes muchos de ellos bueno vamos a tener que reconsiderar nuestro modelo de protección vamos a tener que incluir categorías que ahora no están incluidas y considerar las obligaciones de los estados frente a necesidades de protección internacional que ahora no están consideradas por lo tanto primero aguantar las líneas y en segundo lugar incrementar esas categorías pero el tercer paso es el que a mí más me importa porque afecta a la mayoría de los inmigrantes necesitamos un modelo de movilidad laboral infinitamente más inteligente del que ahora tenemos fíjense que no hablo de un sistema ni siquiera más justo simplemente más inteligente del que ahora tenemos un sistema de movilidad laboral que responda al funcionamiento de un mercado porque en último término este es un mercado con una oferta y una demanda un mercado que tiene unas consideraciones determinadas nuestro sistema es un sistema hiperintervenido extremadamente rígido si pensásemos en cualquier otro sector de la economía y aplicásemos los mismos criterios que se aplican a la movilidad internacional de trabajadores a la carrera de obstáculos que cualquier trabajador tiene que realizar para venir a trabajar incluso cuando tiene una oferta de trabajo en un país de destino sería absolutamente impensable comprarse un coche significaría pasar por una conversación de un año con el gobierno y sentarme con un funcionario a que me diga pero usted el coche ¿dónde quiere comprar el coche? en Alemania ¿por qué en Alemania? ¿ha visto usted los modelos que tenemos en España? no, es que yo quiero un coche alemán pero primero demuéstreme por qué no le vale cualquier cosa español que tenemos sobre la porque eso es lo que ocurre con el mercado de trabajo en donde operan extranjeros en este momento en donde el gobierno al final te dice que te tienes que comprar un Seat Ibiza rojo y comprártelo en este concesionario en fin, es una aberración desde un punto de vista económico nuestra aspiración debería ser considerar modelos de movilidad económica más flexibles más predecibles menos intervenidos más ajustado a esas señales del mercado a las que me refería antes un sistema que se construye de manera parcial como cualquier otro régimen de gobierno de la globalización la Organización Mundial del Comercio del año 94 es el resultado de 50 años de trabajo que empezaron con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio en el año 47 pocos países pocos asuntos y una construcción lenta pero continuada de ese marco de gobierno eso mismo se puede plantear en el ámbito de las migraciones hay precedentes extremadamente interesantes como por ejemplo el proceso de Rabat el diálogo entre la Unión Europea y los países de África Occidental para hacer esto los acuerdos económicos de movilidad que la Unión Europea impulsó durante la primera década todo eso que estaba considerado dentro de un acuerdo global de migraciones y de movilidad de la Unión Europea en el año 2005 todo lo que no sea el control en fronteras y la inversión en mecanismos de seguridad se ha olvidado todo se ha olvidado toda la creatividad imaginación esfuerzo de creación política que se hizo en aquel momento se ha olvidado pero tenemos buenas prácticas de nuevo nos enfrentamos a un desafío del siglo XXI con instituciones prácticamente del siglo XIX las instituciones que están alineadas con la capacidad de los estados-nación para tomar una decisión sobre quién entra o quién sale de sus fronteras incluso en los experimentos de integración política y legal más avanzados del planeta como el caso de la Unión Europea solo hemos sido capaces en ponernos de acuerdo en defender nuestra frontera exterior y sin embargo la capacidad de regular estos flujos para garantizar por ejemplo una movilidad laboral mucho más abundante flexible y predecible eso sigue quedando casi completamente sujeto a la capacidad de los estados y sin embargo hemos visto que en cualquier otro ámbito de la globalización por lo menos estamos haciendo el esfuerzo estamos haciendo el esfuerzo por aprobar unos acuerdos sobre cambio climático que garanticen que todas las partes cumplen su parte o son compensados por los perjuicios que eso provoca hemos visto un tribunal penal internacional hemos visto una organización mundial del comercio que ahora está completamente amenazada por el proteccionismo americano pero que es en realidad el resultado de casi 50 años de negociaciones entre el año 47 y el año 94 que es un proceso lento un proceso casi tortuoso de construcción de confianza mutua pero que deriva en una institución que lo que te garantiza son unas reglas un terreno de juego una capacidad coercitiva para hacer cumplir esas reglas y que trata de reflejar el interés de todas las partes aunque en ninguna de las instituciones que les he mencionado hemos llegado a reflejar esto de manera perfecta en absoluto pero eso es lo que significa gobernar un fenómeno global como el fenómeno de las migraciones el pacto mundial por las migraciones que se aprobó en Marrakech hace ahora prácticamente un año de lo que trata es precisamente de hacer este ejercicio de lo que trata es de ofrecer a la comunidad internacional al menos un terreno de juego no obliga a nada no tiene ningún tipo de carácter coercitivo pero por lo menos ofrece la posibilidad de que quien quiera jugar quien quiera establecer los acuerdos para tratar de regular esto por lo menos en pactos plurilaterales entre las regiones de los diferentes países tiene un marco institucional como el pacto mundial de las migraciones algo tan modesto un primer paso que para los que trabajamos en este ámbito en fin se queda muy lejos de lo que nos hubiese gustado ver supuso como saben todo un terremoto internacional y de hecho hay países como los Estados Unidos Chile Austria algunos otros países principales receptores de migrantes que se negaron a firmar el pacto y que consideran que eso es una amenaza para su soberanía este marco institucional el pacto mundial puede hacer algo que para mí es muy relevante puede identificar dónde se está haciendo bien en un terreno en el que no tenemos un caso claro un precedente ahora hablaba con los medios de comunicación y decían ¿cuál es el país que lo está haciendo bien? y yo francamente no puedo mencionar un país que lo esté haciendo bien puedo mencionar muchas experiencias que están teniendo lugar en muchos países diferentes a mí me gusta siempre el ejemplo de Nueva Zelanda Nueva Zelanda es un país que entre los años 2011 y 2015 y 2016 incrementó de manera continuada la llegada de trabajadores temporales de visados de trabajo temporal gente que va a trabajar en Nueva Zelanda durante un tiempo limitado que primero son seis meses luego es un año luego se puede extender a tres, cuatro años pero que digamos que es gente que después retorna son aproximadamente en el año 2016 cerca de 200.000 personas piensen ustedes que Nueva Zelanda es un país de cuatro millones de habitantes es decir que casi 200.000 personas no es poca cosa no son países tan grandes como los nuestros Nueva Zelanda lo que hizo es abrir las posibilidades de trabajo temporal en su país a una diversidad de perfiles estaban la gente que venía a trabajar como temporeros que vienen a trabajar durante un tiempo y que se van una figura que se movía de manera mucho más natural antes de los años 90 cuando se empiezan a introducir las restricciones a la llegada de trabajadores de Marruecos por ejemplo viene gente que llega a cubrir capacidades esenciales necesidades en el sector tecnológico o en otros sectores en donde Nueva Zelanda no tiene cubiertos todos estos sectores pero también hay mecanismos de trabajo para una reagrupación familiar temporal para que el trabajador que está allí durante un tiempo un poco más largo pueda recibir a su familia y la familia durante ese tiempo la mujer o el marido puedan trabajar también para garantizar su mantenimiento durante ese tiempo una de las costes humanos más devastadores para los inmigrantes que vienen sobre todo en situación irregular es el desarraigo con sus países de origen el hecho de que no van a poder volver durante años no van a poder ver a sus familias no conocen a sus hijos estos mecanismos permiten a las familias venir durante un tiempo está pensado para estudiantes que trabajan y estudian incluso para mochileros que vienen a hacer vacaciones pero que tienen un visado para trabajar unas horas e ir costeándose el viaje una diversidad de asuntos que permiten incrementar el número de personas que llegan a Nueva Zelanda para trabajar Nueva Zelanda con esto suple sus propias necesidades y lo hace de una manera inteligente pero sobre todo y esto para mí es lo fundamental en términos de lo que estamos hablando lanza un mensaje político clarísimo a la gente que quiere venir a su país si usted tiene paciencia va a tener una oportunidad porque nuestro sistema es lo suficientemente permeable para que usted en el futuro tenga una oportunidad es decir no merece la pena que invierta en el coste económico y sobre todo en el coste personal de un intento de inmigración irregular una de las cosas que hace Nueva Zelanda es reducir mucho toda la carga administrativa de todo esto es decir son programas mucho más flexibles a la medida en que el empleador ofrece un determinado cupo de puestos de trabajo digamos es un sistema mucho menos micro intervenido de lo que hemos visto en otros casos por lo tanto existe la oportunidad de ir considerando alternativas para suplir nuestros mercados de trabajo con flujos de inmigración de una manera mucho más flexible de la que tenemos ahora y lo cierto es que vamos a tener necesidades en nuestro mercado de trabajo sé que esto es difícil de ver ahora en España con los niveles de desempleo que tenemos todavía pero en el conjunto de la Unión Europea se ha planteado con mucha claridad en Alemania con la llegada de refugiados vamos a necesitar una entrada de inmigrantes que vayan supliendo nuestras necesidades en la base de la pirámide en términos demográficos y además supliendo necesidades de los mercados de trabajo un amigo mío está escribiendo un libro sobre el movimiento de las sufragistas es una fotografía de las mujeres en el año 31 cuando las mujeres adquieren el voto por primera vez en España a mí esta foto me inspira porque tiendo a pensar en el derecho a la inmigración el derecho a la libre circulación como una batalla de largo plazo como una batalla de la que ahora estamos hablando de la que hablarán nuestros hijos de la que me temo que hablarán nuestros nietos pero un día llegará el punto en el que se reconozca el derecho humano que ahora está escrito en la declaración internacional de derechos humanos el derecho humano a la libre circulación y a que cada uno se establezca en el país en el que quiera vivirlo lo que no pone la declaración de derechos humanos es que hay una obligación de aceptar a esa persona por lo tanto es un derecho capado lo que tenemos que hacer es ejercitar ese derecho con todas sus consecuencias por lo tanto hacer en este ámbito lo que hemos hecho en otros ámbitos en donde estas consecuciones sociales son consecuciones reales al final el derecho a la inmigración la idea de derechos fundamentales asociados a la condición de ser humano y no al pasaporte la idea de un sistema más inteligente la utopía de un mundo si no sin fronteras por lo menos con fronteras mucho más permeables de las que tenemos al final es una aspiración de muchas generaciones es la aspiración de las sufragistas durante generaciones del movimiento antiesclavista durante casi 60 años del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos ese yo creo que tiene que ser nuestro planteamiento una mirada al horizonte pero siempre caminando hacia adelante tratando de generar coaliciones improbables entre actores que no necesariamente le entran a este debate desde nuestro punto de vista por ejemplo las empresas que tienen una posición muy práctica en este asunto y que están constituyendo ahora uno de los críticos más duros por ejemplo a Donald Trump de los Estados Unidos porque saben que su propuesta migratoria les perjudica económicamente en primer lugar las empresas las ONGs la sociedad civil los partidos de izquierda los partidos liberales los partidos conservadores más lúcidos y yo creo que los hay no todos tienen una posición xenófoba las iglesias las religiones existe la posibilidad de generar esas coaliciones para hacer este sistema diferente y a mí esta idea me pareció extremadamente inspiradora hay otros modelos que han hecho cosas algo similares España intentó algunas iniciativas de co-desarrollo que son bastante menos sofisticadas que esto pero se intentó en el pasado la agencia de desarrollo alemana tiene una línea específicamente dirigida por ejemplo a enfermeras y enfermeros de países como Filipinas Túnez hay algún país de Oriente Próximo yo no me acuerdo exactamente está funcionando muy bien es un programa que incluye formación en origen trabajo y impacto en destino y cuando se va repitiendo la experiencia se van generando más posibilidades incluso hasta quedarse de manera permanente en Alemania y se consideran todos los posibles efectos negativos que esto pueda tener sobre los países de origen como la fuga de cerebros porque se garantiza que hay una formación añadida para personal sanitario en el país pero yo me pregunté qué ocurriría si en vez de los 14 haitianos de Michael fuesen 140 o 1.400 o 14.000 o 1.400.000 1.400.000 personas que pudiesen viajar de los países en vías de desarrollo a los países desarrollados con programas de migración temporal estrictamente dirigidos al impacto en el desarrollo es decir considerando otros objetivos pero específicamente dirigidos a eso estos dos paisarinos que pongo ahí en la cifra la manera que se nos ocurrió hacerlo con una compañera de por causa una economista y yo le propuse si pensamos en un 0.7 alternativo todos tenemos en la cabeza la idea del 0.7 de la ayuda 0.7 del PIB para los países pobres yo les propongo otro 0.7 les propongo que incrementemos en un 0.7% el número de personas que viven de manera legal y regular y que trabajan de forma temporal fuera de sus países de origen y yo hice el cálculo si pensamos en esa fotografía de los 244 millones a los que me refería antes el 0.7% son aproximadamente 1.8 millones de personas ¿qué ocurriría si incrementásemos en un 0.7% el número de personas que viven hoy en el planeta como migrantes? y nos pusimos a jugar con esos números haciendo cosas como esta por ejemplo ver cómo se distribuirían si los distribuyésemos de forma proporcional con respecto al número de inmigrantes que hay en el planeta es decir hay sobre todo inmigrantes de regiones más desarrolladas como Asia del Sur Europa Central y del Este América Latina y el Caribe Sudeste y el Este Asiático es verdad que África subsahariana es relevante pero no es tan relevante como otras regiones pero podríamos establecer un programa país por país cuántos inmigrantes podrían entrar en esta medida después calculamos esos inmigrantes de acuerdo a la proporción de inmigrantes en destino a dónde podrían ir lógicamente los Estados Unidos por ejemplo que aparece aquí al final que es el país que más inmigrantes recibe sería el país que más inmigrantes recibiría en esta idea el caso de España es interesante serían algo así como 62.000 personas imaginaos 62.000 personas en un periodo de tiempo de una década por ejemplo y empezamos a jugar con los números por ejemplo qué impacto podría tener esto en términos de remesas utilizando estrictamente los números que conocemos ahora sobre las remesas que destinan diferentes inmigrantes de acuerdo a su país de origen y de acuerdo ajustado a sus niveles de capacidad porque este es un cálculo ajustado no es lo mismo las remesas que envía una ingeniera los que envía un trabajador de la construcción y nos daban datos que son interesantes como que por ejemplo el impacto de remesas por año podría ser de 4.000 millones de euros no es mucho cuando lo compara uno con los 400.000 millones de las remesas pero 4.000 millones de euros es mucho dinero en un año solo por darles un dato es un dato que se repite de manera constante a lo largo de los últimos años las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen cada año triplican el total de todos los flujos de la ayuda al desarrollo que los países ricos conceden a los países en vías de desarrollo y esto no cuenta el beneficio asociado al desarrollo de los propios inmigrantes que viajan al beneficio de la circularidad al beneficio de las economías de destino a la cantidad de elementos que planteaba Michael en su propuesta esto es un juguete pero como esta hay 100 ideas de lo que la ayuda o la cooperación puede hacer para gestionar de manera más inteligente y de manera más justa los flujos migratorios justo la antítesis de lo que está haciendo la Unión Europea en este momento ¿cómo convences a la sociedad en términos amplios a los responsables públicos o políticos en términos más concretos de que las políticas de cooperación en general no solo es hacer lo más correcto desde un punto de vista ético sino lo más inteligente desde un punto de vista práctico introducir una lógica de la acción exterior por ejemplo en el caso de España en donde reconozcamos el valor añadido de la cooperación con respecto a lo mejor a otras herramientas en donde España tiene debilidades evidentes yo conozco por ejemplo en detalle la experiencia de Mozambique una de las instituciones en las que trabajo el Instituto de Salud Global de Barcelona tiene un centro de excelencia de investigación en Manisa como a unos 100 kilómetros de Maputo en donde desde hace 25 años o 30 años no solo se desplazaron investigadores españoles para generar uno de los centros de referencia mundiales en la lucha contra la malaria por ejemplo o en materia de salud materno infantil o de VIH sino que lo que se hizo desde el principio fue ir formando investigadores africanos que ya han ido desarrollándose varias generaciones que han venido a hacer el doctorado de Europa en ocasiones o que lo han hecho en otras regiones africanas y que han vuelto a Mozambique algunos de ellos a trabajar en el CISEM en Manisa otros por ejemplo en el Ministerio de Salud de Mozambique bueno la percepción que Mozambique tiene de España ha cambiado gracias a la cooperación ha cambiado por completo España es vista como un país hermano en donde el esfuerzo que se ha hecho no es un esfuerzo de tratar de sacar partido de la minería en el norte o de líos políticos que existen en el país y en lo que afectan a la región sino más bien de generar a través de la cooperación una relación que ha sido beneficiosa para ambas partes porque España se ha apoyado en Mozambique en muchos casos en cuestiones internacionales lo mismo ocurrió durante un tiempo en África Occidental para mí esa es una vía de entrada absolutamente esencial nosotros hemos tratado de aterrizar eso a cosas tan pedestres como por ejemplo el retorno sobre la inversión que se ha hecho en algunos campos como el de la malaria cuántos proyectos de investigación ganó la economía española cuántos investigadores se formaron gracias a eso qué posiciones tenemos por ejemplo ahora con Pedro Alonso uno de los números dos de la Organización Mundial de la Salud y el impacto que se obtiene en el prestigio de España es decir tratamos de aterrizarlo en esos ámbitos la gente del Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid Carlos Matáis y estos lo han hecho por ejemplo en el sector de las energías renovables es francamente interesante oportunidades de negocio para empresas españolas que se han incorporado a proyectos de cooperación no sólo en América Latina sino por ejemplo en campos de refugiados en Etiopía por la vía de los paneles solares bueno a mí me parece que son todas vías que permiten convencer actores que son relevantes de que tienen algo que ganar en este asunto de que no sólo es una cuestión ética no sólo es dar no sólo es una parte de su responsabilidad social corporativa sino que pueden incorporarlo a su modelo de negocio y esa es en buena medida la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible una lógica de círculos virtuosos de beneficios compartidos la lógica de los bienes públicos globales es precisamente esa con la población española más amplia la pelea es otra es cierto que con la población española yo creo que tenemos un punto de partida mucho más ventajoso que en otros países de la Unión Europea ni siquiera durante los peores años a la crisis el apoyo formal de la población a la ayuda disminuyó la mayor parte de la población sigue apoyando los flujos de la ayuda lo cual hace pensar que primero la gente no va a salir a la calle para defender la ayuda desde luego no como salió en el año 95-94 pero si tú incrementases la ayuda al desarrollo probablemente el coste político sería muy bajo es decir no tendrías un coste político equivalente al que puedes tener en otros países de la Unión Europea donde por ejemplo en el Reino Unido hay que preguntarle a Oxfam todo este escándalo de Oxfam en el caso del Reino Unido todo el movimiento antiayuda es poderosísimo se ha encaramado al escándalo de Oxfam para pedir que el gobierno británico reduzca los flujos de la ayuda y hay una parte importante de la población británica que apoya eso eso en España no ocurre pero yo soy optimista la verdad creo que España tiene la oportunidad de plantear una voz diferente en el debate europeo por ejemplo en estos asuntos y hay casos que a mí me parecen inspiradores en este sentido Nueva Zelanda es uno de ellos Nueva Zelanda es inspiradora por muchas razones por el discurso que la primera ministra Jacinda Arden mantiene en materia de refugio y de acogida pero también por haber sido uno de los países más creativos en materia de movilidad laboral igual que Nueva Zelanda hay muchos países que lo están intentando lo está intentando Canadá lo intentó España durante los años previos a la crisis lo está intentando Alemania por ejemplo en sectores cualificados como por ejemplo el sector de la enfermería en donde se hacen programas de formación en destino de lo que se llama el 3x1 en donde se forma a dos enfermeras o enfermeros para trabajar en Alemania de manera temporal o permanente y se forma un tercero para que se quede en el país de origen y por lo tanto para evitar eso que llamamos la fuga de cerebros y hay experiencias como por ejemplo acuerdos como la portabilidad de los derechos sociales el hecho de que un latinoamericano trabaje en España durante años y después pueda cobrar la pensión en su país de origen en Uruguay o en Argentina o en donde sea eso facilita la movilidad pero que son las que determinan la posibilidad de que una persona venga y retorne de manera segura eso es lo que tenemos que explorar y hablar mucho más de esas posibilidades hay muchas experiencias de este tipo y una de mis obsesiones es recopilar estas experiencias y en eso estoy trabajando con estos centros en Estados Unidos y en el Reino Unido pero estas experiencias no se replican son experiencias que rara vez constituyen la parte fundamental de las políticas migratorias de los países y por lo tanto ese ejercicio de experimentación no se traslada al corazón de las políticas migratorias en este momento la voz de los ministros del interior pesa muchísimo más que la voz de los ministros de trabajo de las ministras de trabajo en la regulación de las políticas migratorias cuando yo argumentaría que son precisamente las oficinas que se ocupan de los mercados laborales quienes deberían tener una visión más directa yo no creo en la política de puertas abiertas creo éticamente y creo de corazón pero creo que es implanteable desde un punto de vista político y práctico en este momento y que tendría consecuencias mucho más graves de las que tratamos de resolver aunque existe una experiencia y no es una experiencia feliz desde el punto de vista ético que es el caso de Israel salimos a que analicen el caso de Israel que es un país que permite puertas abiertas para todo aquel que pueda demostrar que es judío y que eso ha supuesto procesos de emigración hacia Israel que disparan digamos en términos relativos de lo que sí creo es un sistema infinitamente más flexible y mejor gestionado del que ahora tenemos entre el punto en el que ahora estamos que es una política esencialmente de puertas cerradas o de puertas estrechas si quieren la puerta estrecha por cierto es estrecha para venir y también es estrecha para marcharse en España se quedaron atrapados cientos de miles de inmigrantes que hubiesen querido retornar por ejemplo a América Latina si nuestro sistema les hubiese garantizado la oportunidad de congelar su permiso de trabajo y de haber regresado a España en algún momento después de la crisis es decir que este es un sistema que nos perjudica también en los tiempos malos pero como digo entre el sistema que tenemos ahora y las puertas abiertas hay muchas posibilidades entre medias existe la posibilidad de ampliar cuotas ampliar de manera exponencial el número de personas que vienen a nuestros países aplicando en esa movilidad laboral la misma racionalidad económica que hemos aplicado a cualquier otro ámbito de la economía como por ejemplo los visados de búsqueda de trabajo es decir yo permito que venga un determinado número de personas para que busquen trabajo conociendo mi mercado de trabajo y sabiendo que en mi análisis del mercado de trabajo existen unas necesidades que esa gente podría cubrir pero que no necesitamos contratarles en origen de una manera que en realidad prácticamente nunca se produce de manera eficaz o en el corto plazo sino que podríamos permitirles que viniesen para hacerlo de esta manera o para hacerlo como lo hacen los alemanes o los canadienses u otros con las capacidades que tienen que cubrir en sus propios mercados de trabajo os voy a dar cuatro ejemplos que en mi opinión son ilustrativos de lo que se podría hacer en materia de innovación el primero es muy simple y sin embargo un obstáculo fundamental a la hora de tener un debate público informado que es la información que tenemos disponible sobre los flujos de refugiados y los flujos migratorios La campaña de regularización ya el hashtag de regularización ya que podéis identificar en las redes sociales es una campaña que por primera vez en nuestra historia reciente surge de las comunidades migrantes autoorganizadas y esto en España es mucho decir porque España es un país que a diferencia del Reino Unido de Francia de Bélgica de los Estados Unidos las comunidades migrantes han tenido poca capacidad de organización y de visibilidad pública hasta este momento yo diría que por ahora sigue siendo todavía muy baja si tú preguntas al común de los ciudadanos por rostros y nombres reconocibles de la comunidad migrante es muy raro que te respondan diciéndote esta es la comunidad que representa por ejemplo una organización como la Rafa en los Estados Unidos o como representantes migrantes en países francófonos o anglófonos en donde las comunidades migrantes están mucho mejor organizadas que en el nuestro para mí esa es una de las mejores noticias de la campaña de regularización que esto haya partido de comunidades migrantes en donde lo que nosotros podemos hacer una organización por ejemplo como la mía es facilitar tratar de multiplicar y de apoyar el trabajo que surge de ellas y en donde la voz que tienen las comunidades migrantes en este sentido es mucho más importante que la que pueda tener un hombre blanco de mediana edad como yo o cualquiera de nuestras organizaciones que son organizaciones fundamentalmente conformadas por nacionales españoles que tienen una voz en mi opinión mucho menos autorizada en este sentido segundo elemento el otro día hablaba con el responsable de una organización internacional humanitaria que está haciendo un trabajo soberbio en la frontera y me decía yo a veces tengo la tentación de hacer una declaración radical y decir lo que necesitamos es crear un Uber en las fronteras europeas lo que necesitan estos refugiados es transporte seguro o si me apuras en las fronteras en origen podemos concebir algún tipo de herramienta que en manos de las instituciones públicas y en manos de las organizaciones humanitarias yo diría que en primer lugar en manos de las instituciones públicas a mí me cuestiona mucho que MSF tenga tres barcos en el Mediterráneo no porque MSF tenga tres barcos sino porque lo que eso significa es que la Unión Europea no está cumpliendo su responsabilidad los guardacostas la marina y eso es trasladable a casi cualquier ámbito de intervención en esta crisis de los refugiados podemos hacer algo más para mejorar la logística en esta crisis al fin y al cabo mejorar la logística es reducir los costes humanos y económicos asociados a la salida de los refugiados de sus países tercer elemento en donde yo creo que podríamos hacer más tenemos un modelo de acogida de los refugiados que en buena medida se basa en una fotografía absolutamente superada tenemos un sistema de acogida de los refugiados en base fundamentalmente a la participación de tres organizaciones no gubernamentales que son casi heroicas que estaban preparadas para hacer frente a flujos migratorios de unos pocos miles de personas en los años digamos más disparatados si España finalmente decide hacer lo que tiene que hacer en esta materia vamos a necesitar ser mucho más creativos para dar acogida dar recursos educación salud a los refugiados que van a llegar a nuestros países yo me pregunto qué posibilidades hay de establecer partenariados público-privados la red de municipios por los refugiados que están trabajando en este momento y que se están haciendo estas preguntas cuántas buenas ideas pueden salir de este congreso para garantizar que las decenas de miles de viviendas que están vacías en nuestro país se pueden poner a disposición y ahí iba a decir no solo de los refugiados iba a decir también de los desahuciados pero bueno vamos a ponerlas a disposición de quien las necesita fijaos que de nuevo no se trata tanto de un problema yo diría que la mayoría y eso no es una cuestión ideológica aquí no hay partidos mejores ni peores todos se están involucrando yo creo de una manera notable cuando se trata de la gestión local de los asuntos ¿dónde está la creatividad institucional y política que nos va a permitir concebir un modelo migratorio diferente? y tenemos buenas ideas hay pequeños laboratorios tenemos un proceso como el proceso de Rabat es un proceso francamente interesante de acuerdo entre la Unión Europea y los países de África Occidental para establecer cupos de refugiados acordados previsibles de manera que un individuo de Senegal sepa que poniéndose a la cola va a tener una oportunidad cosa que en este momento sabe con toda certeza que no va a ser así adaptado a las capacidades de los propios inmigrantes y a las necesidades de la Unión Europea previsible en donde estemos obligados a compensar a los países de origen por el incumplimiento de nuestra parte del acuerdo algo que ahora resulta completamente inconcebible ¿dónde está esa creatividad? ¿dónde está esa innovación? cuando veamos esto dentro de 20 años hablaremos de esta crisis como hablamos hoy de Ruanda y de los Balcanes y nos haremos exactamente las mismas preguntas que la Unión Europea se está haciendo hoy con respecto a Ruanda y a los Balcanes ¿por qué no hicimos más? ¿por qué no nos dimos cuenta? ¿qué fue lo que hizo que diésemos la espalda a una situación histórica? y yo creo que es justo que cada uno de nosotros nos preguntemos dónde queremos ser vistos dentro de 20 años esto no es solo una cuestión de las instituciones es una cuestión de los individuos de cada uno de los ciudadanos ¿dónde nos situamos nosotros en este debate? muy bien pues muchas gracias aplausos aplausos gracias por ver el video Gracias por ver el video.